Los sederistas de la comunidad de las Petrocasas y del reparto Sosa Oeste del municipio de Las Tunas reafirmaron las razones para defender el sistema social que dio nacimiento a la mayor organización de masas del país. Nosotros que sabemos que la revolución que fue aprobada por la constitución, donde un 85% o más aprobamos que esta revolución era irreversible, somos los encargados de qué? De defenderla. Y para eso se fundaron los CDR, para que desde el barrio se cuide y se proteja esta revolución. La constitución que aprobamos hace apenas tres años no puede ser empleada como pretexto para dañar la revolución. El derecho individual de ninguna persona en este país puede estar por encima de los derechos colectivos que nosotros hemos construido. O sea, los intereses que tenemos entre todos son más importantes que cualquier interés de una persona o de un grupo de personas. Ante la convocatoria a provocaciones y marchas desestabilizadoras al amparo de la legalidad que supuestamente les otorga la constitución de la república, los tuneros enarbolaron el principio fundacional de los CDR, la defensa de la revolución y el socialismo, elegido como el camino por la mayoría de los cubanos. Aquí cuidamos a los viejos porque nos cuentan la historia, a los jóvenes, porque vivimos el presente y a los niños para que conozcan el futuro y nadie nos venga a engañar. Nosotros vamos a defender lo que tenemos. Aquí hay revolución para rato. Yoé Hernández González, LTV Noticias.